Sí, prácticamente en el tiempo del señor Carrasco, asfaltaron la vía, pero nunca la dejaron inconclusa porque no hicieron las veredas como usted ve. Entonces, y formaron una capa demasiado pequeña que prácticamente a un poco tiempo ya se reventó. Entonces ahora trataron de botar lastre, con el lastre estamos comiendo polvo otra vez. Volvimos a lo mismo de antes. Se le pide a las autoridades, a lo mejor quizás nos apoyen para que se dé un bacheo total en la calle que es de bastante influencia vehicular, ya que los fines de semana la gente baja a sus villas y todo. ¿Está mal todo el trayecto que son unos 11 kilómetros a la Asunción? Sí, bien mal, hasta la Asunción está muy mal. Para que en una parte de allá arriba en Santa Rosa, parcharon ya, pero de nuevo sigue reventándose el asfalto. Esta calle pertenece a la prefectura provincial. Entonces no podemos hacer más nada que esperar hasta cuando nos apoyen. En realidad, como usted podrá apreciar, señor Peralta, la vía está en muy pésimas condiciones. No hay mantenimiento de parte de las autoridades. Entonces lo que sí pediríamos de favor... Esta es una arteria principal que va hasta la parroquia La Asunción. Entonces pedíamos de favor a las autoridades competentes que sí nos pudieran colaborar con el mantenimiento de la vía, ya que cada vez está más deteriorada. ¿Desde cuándo está esto así? Esto viene desde algún tiempo atrás ya. Pienso que la capa asfáltica fue, qué sé yo, muy pobre, muy débil. Es por eso que se deteriora rápidamente. ¿Ha venido a lo mejor de la prefectura alguna autoridad a ver, a manifestar algo al respecto? La verdad no hemos notado ninguna presencia de autoridades de la prefectura, de nadie para que nos den apoyo en el mantenimiento de la vía. Eso sería el pedido para que nos colaboren con el mantenimiento de la vía. ¿Está toda la extensión de la carretera así? La verdad está toda la vía en pésimo estado. Incluso para Río, para el sector de Cochaloma, todo eso incluso está en peores condiciones. Ahí también están en pésimas condiciones porque solamente se... como dice que no hay dinero, entonces solamente se mantiene botando un poco de lastre. Pero está también con pésimo, está con huecos. ¡Gracias!